I'm a fucking workaholic with a passion in my heart, treat and rapping as an order which I have to be a part of I just copped a new car to hear a startup, try to do the right thing and please come up All I want to know is where the fuck did you have to go? I've been waiting on you baby, why don't you leave and come on home I can't be mad, I'm living my dream, going all around the globe Ok, aquí es un nuevo video, estoy empezando, no se crean Estoy grabando nomás porque me voy a echar un bañito de hielo ahorita Los que vengo saliendo lejales son como las 11, pero está lloviendo Y ahora, un chingo de aire y es algo como, si me entiendes, como algo extremo ¿Qué voy a hacer? Algo extremo, bonito que me impermea la chingada, que me dé un paro cardíaco o algo También perdiotos, ahora que lo voy a hacerles acompañar mientras he hecho este bañito de hielo Como te les enseño Me siento un chico cool cuando me baño así con hielo, me siento como que ese cabrón Lo que estoy haciendo es algo extraordinario, como que nadie lo puede hacer Así me siento un perro ahorita, por eso estoy grabando No es nada del otro boom, nomás un bañito de hielo y ya, para recuperar el cuerpo para mañana andar al 100 Ya que me cae como un rayo, dice el chino Me meto pues, voy a la cuenta de tres ¡Sácate! Ok, ok, ok 1, 2, 3 Voy a platicar aquí algo de la vida Próximamente Desde que dejé esto en la internet Ya sé que ya dije esto en el otro video Pero Mi vida ha cambiado mucho Todavía me hace falta mejorar Todavía Me está quedando muy feo Me hace falta posibilidad Todavía uno hace errores Y todavía tengo Todavía no soy la mejor persona del mundo Nada cercana Pero soy bien cabrón Primero hay que creerse Que no es cabrón Humildemente Me creo mucho Todo esto lo voy a poner en el video Nada le quería decir Que eso de dejar la internet Dejar esas aplicaciones Y todo eso me ha ayudado mucho Y eso de leer De leer me ha servido mucho Y seguir conociendo gente Hablando con la gente Platicando de los problemas Especialmente como jóvenes Así como de mi edad Que van allá al restaurante Estaba platicando con ellos últimamente Y me siento como Siento como que ellos entienden pues Como por lo que uno está pasando Así con el internet Y todo eso Como que Siento como que ellos mismos Quieren a Como volver Como hacer como era antes Pues ¿Me entiendes? Como hacer como más Hablar en persona Dejar el teléfono Salir Y platicar más Y les digo Ah no Pues sabes que yo estoy haciendo esto en mi casa Tú me podías ayudar a hacer esto Lo que sea O ellos te ayudan Y te dicen No pues agarrame el número Lo que sea Para ayudarnos a los unos a los otros Pues eso es muy bueno Lo que me he estado fijando últimamente Lo que me he fijado en mi vida pues Ahora que hablo más Se trata de hacer más amistades Y pues Nomás les quería Les quería Recomendar ¿No? Que A los hombres Si hay hombres así como de mi edad Que Que se sienten así como atrapados O lo que sea Porque así me sentía ayuda Pues que es muy importante pues Hablar Con Con la gente pues Hablar con la gente Y comunicarse Y pues Preguntar Y Hacer más amistades Porque eso es lo que hace falta En estos días ya Pues amistades Porque uno ya está muy a Muy como dicen Muy aislado Con esto en internet Pero Bueno es algo que estaba pensando Ahorita aquí Con esta dividecita Dije Les platico algo Y pues En esta idea me inventé Todo eso Ahorita que dice Me lo inventé Ahorita salió en la cabeza Pero bueno Ahí está Voy a continuar aquí Y lo voy a después A ver qué A ver qué mal desgrabo después A ver si sale en el video Esto No estoy seguro todavía Pero Está feliz O sea Lo que sea Esto es lo que me encontré Aquí en la gurguera Esta camiseta que me encontré En la gurguera Muy bien Mira Mira Esta es la acá De calidad De marca Mira que me quedan muy Las manos me quedan muy largas No voy a poder mencionar Los músculos Pero Si me la pongo esta Esta con un pantalón de este Este pantalóncito Mira a ver Este pantalóncito Con las botas negras Que me compré Es que no les he dicho Me compré las botas negras De un chido Picuditas Y luego con esta camiseta Con las botas negras Voy a traer un portillo acá Bien fino Y luego con los lentes Y así Imagínate Llegó el corbero así Imagínate No Salgo Salgo Y Que bien Algo bien Acá Esta negra También está chidera Esta negra Esta muy grande Para mi No estoy yo Estoy muy chaparrito Esta suave De repente La van a comprar Para ir al club Para ver como Ver el club Y aquí tienen La de full scent Dice que la había mirado Esta De esta De los Nelk Boys Esta Un venadito Atrás La llevo esta también Mira por Cuánto cuesta la wey 3 dólares 3 dolaritos Los pantalones esos Máximo Me gasto 20 dólares Y ya Un fit bien Y ya Como ven pues Me llevo esta o no Fíjame ya Porque no voy a gastar Mucho dinero Estos son Wranglers Pinch Van Ron Es algo bien Mira Olvídate Primo La chingue Vamonos Salimos 22 dolarcitos Salió Y luego A la señora Le guste Yo creo Porque le dije Estaba ahí Hablando español Con una señora Y pues casi No sabía hablar español Pero si se escuchaba bien Pues español Y ya Le pagó Y luego llegué yo Y le dije Hola ¿Cómo estás? Se me quedó viendo Decidaba como Y le dije Luego le dije en inglés Oh es más práctica Para ti Es más práctica Para ti Pero tu español Ya le dio risa Y empezamos a platicar Que como aprendí español Y yo como aprendí inglés Y que nos gustaría Entender otra Aprender de otra lengua Así Y al último Me fui Y ya Estaba risa y risa O sea Hice una buena Tuve un buen impacto Por su día de hoy ¿Sí me entiendes? Como la hice reír Como sonreír Hay muchas veces Que vas Durante el día Y todos así Como sonámbulos Y la chingada Muy aguitadones Muy preocupados Con su día Día con día Todo lo que tienen que hacer Y no se toman el tiempo Para sonreír O platicar Con la gente Que trabaja Así como los cashiers Así también ¿Sí me entiendes? Como Ellos también Pues se aburren Y la chingada Ya cuando uno va así Pues se siente como Más acá Al día más acá Como les das buena energía ¿Sí me entiendes? Todo eso lo aprendí del libro Ya No puedo creer Estoy cambiando En una persona diferente Me siento orgulloso Jajaja Me viento una sesión De trucos Ahorita en corto Aquí Aquí está bien chido El día ahorita Sí me viene bien chido Y aquí Vamos a sentar unos truquitos Allí afuera de la casa A ver cómo A ver cómo me miro Este truco va para Ramiro El del ojo Mi camarada Que les dije hace mucho Que anda en bicicleta Cuando empecé Y yo ese güey Siempre competimos Bueno competíamos Cuando estábamos morros A ver qué nada más cabrón Para andar en bicicleta Y dime chingol güey Pero Ahí están las pelas Ramiro Este va a ver Ramiro Ramiro Ok, miren como me veo, me miraba muy feo, así con el cabello me rompo una cachucha, ok, esto es lo que está pasando ahorita, ayer en la noche llegué al trabajo y como mi troca encontró no jala de loquear, siempre tengo que loquearle con la mano, entonces me bajé con unas bolsas de hielo y sabe cuánto y dejé las llaves en la pinche troca, entonces ahorita estaba tratándole, ya tenía como media hora tratándole de engancharle y casi no se ve porque tienes que poner la mano decida para poder ver, y con el pinche ganchito ese que hice el circo bien chiquito y así de largo está esta madre y por fin le enganché ahorita, de puro milagro, porque casi no se ve porque tengo que estarle moviendo aquí e irme a fijar del otro lado para ver que esté cerquita y de puro milagro se atoró ahorita, entonces pero es lo que estaba pensando yo, que estas trocas cuando les haces así no se abren porque tienes que quitarle el seguro, se me hace, pero dije te voy a calar, un mal rato miren, un mal rato. Entonces dije, lo voy a calar, por de mientras, a jalarle ahí, a ver si se abre, puro milagro, entonces lo que voy a hacer ahorita, es que dije que no, hay que grabo, porque si se abre, no manches, algo, 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 o sea, gente cabrona hace cosas así, ¿me entiendes? no cualquiera puede hacer esas cosas, o sea, alguien que cree en sí mismo, logra cosas así, ¿me entiendes? porque si no hubiera creído en mí, ni le hubiera calado, hubiera hablado a alguien, pero dije, nada, lo voy a calar a ver que, ahorita ya, me dolía la mano bien culero, dije, nada, ya lo voy a dejar así, a la chingada, y que voy y me fijo, y se atoró, dije, hijo... rec posso te agarro unas pinzas pa' calarle, y esperemos que se abra, vamos a ver. no hay esfuerzo para nada ya sabía que no se iba a abrir es que le tienes que apachurar al de este al pinche botoncito ese del seguro pero bueno, continúa el vlog de mi vida ok esta la parte 2, el intento número 2 de deslocar ya estoy perdiendo la paciencia trajo una entera mi papá, que tuve que pedir ayuda a mi papi porque no puedo hacerlo ya está, ahí a punto de apretarle al botoncito ahí se alcanza a ver ahí está Irene nada más es que le aprete y se debe abrir que vamos a ver si se abre ya me rinde finalmente después de a ver como está quedando el techo está quedando bien, está quedando bien ya ando contento después de pinche 5 horas, 6 horas desde la mañana que empecé a abrirla no podía, no podía me di por vencido me di por vencido como por 2 horas, 3 horas estaba allá adentro arreglando, pintando la chingada y ya estaba hablando a ver cuánto me iban a cobrar por desbloquearla no, que te van a cobrar 100 dólares primero me dijo un fake no, pues ahí está bien no, pues no era nada de chiste abrí la cuerda y ya rompí esta madre pero bueno es que cuando un hombre sabe que puede hacer algo sabe que lo puede hacer y tiene esa motivación de hacerlo lo logra si no se da por vencido hay veces que toman tiempo pero lo logra y ahorita hijo de la madre lo logré lo logré después de tanto esfuerzo ya estaba por rendirme ya iba a llorar hubo varias veces que estaba considerando llorar y ya ya estuvo bueno aquí nomás le picas y se abre así es como la bloqueo siempre entonces le piqué oh man casi lloraba es que cuando quiero hacer algo me gusta lograrlo porque si no me siento como que lo pude haber logrado y me rendí entonces desde que lo logré dije deja que grabo deja que grabo el cuarto gracias arriba si se que lo abrí es que 65 dólares no más ahorita ahorita como ando aquí arreglando la casa 65 dólares me sirven muy bien como para puto ratón otra vez digo está diciendo que 65 dólares ahorita los puedo utilizar como para comprar más pintura o comprar herramienta para seguir arreglando la casa como para arreglar los focos o así porque está caro pues ahorita gastar dinero no es porque se ha agarrado estoy bien agarrado aquí estoy haciendo ya el primer agujero y pues dije voy a grabar nomás el primer agujero para ver como sale y ya después ya después me voy a enfocar a hacer todo a ver si puedo hacer que prenda la luz es que mi idea era poner todo y nomás grabar mi reacción cuando prenda la luz pero dije mejor que grabe pues poquito esperes ahorita que lo estoy haciendo porque luego no me la van a creer que yo lo hice van a decir te lo hicieron tú no lo hiciste que la chingada para que vean para que vean el procedurita como voy ahí va el primer agujero la canción del chavo lo dice la canción eso ya no es cosa mía a veces las cosas solas se me dan y a mí a mí es todo lo contrario a mí nunca se me dan las siempre sale algo mal pero al mismo tiempo eso es bueno bueno es bueno mientras tengas la mente positiva y le mires el lado el otro lado la moneda está bien que salgan las cosas malas porque nunca van a salir como tú las quieres nomás hay que hay que tener la mente positiva y buscarle la manera como ahorita estoy buscando la manera aquí a ver qué pasa pero estoy buscando la manera o sea esto lo puede haber lo puede haber ahorrado este problema si hubiera comprado la del tamaño que es una más grande pero me hubiera gastado más feria y pues yo estaba terco a que la encontraba más barata y pues sí la encontré pero pues no es la correcta pero a veces las cosas no se te dan como uno quiere pero se te dan mejor es que a veces la vida la vida es misteriosa así me entiendes y ya me voy a callar los chicos y nomás lo pongo cualquier hora así quede el chingazo es un joven de los que anda en el peligro pero ahora solo le toca disfrutar pues ese nivel ya ha llegado el amigo tiene experiencia que le van a contar solo recuerda todo lo que ha vivido y abriendo una cerveza se adentro que se aviente en el corrido del compadre uno que dice que su cuerpo se vea más o menos tres agujeritos tanto tardando mucho es un poquito más complicado de lo que pensaba pero ahí va estaba pensando ahorita ahorita ya va a correrlo de acá nada más que correr como aquí en lugar de ir a la esquina yo me imagino que se va a ver bien lo que estaba pensando ahorita es que van a decir algunos o van a bueno yo me imagino decir ah estás bien güey que quedaron chuecos o no los pusiste como deberían de ser o estaba mejor si lo habías puesto de otra forma estaba pensando y yo en mi pasado cuando era antes a lo mejor si me hubiera preocupado como más como que y no lo estoy poniendo bien o no se va a ver bien o esta lo hubiera sobrepensado antes como era antes pero ya ahorita o sea si te pones a pensar si piensas así como estoy pensando esta es mi primera casa no va a ser la única o sea está bien voy a hacer errores se va a ver armada a lo mejor lo que sea pero es mi primera casa y además si mañana me muero un año me muero dos años me muero estos agujeros chuecos ¿a quién le van a importar? ¿a nadie? ¿nada me va a importar eso? que está chueco las luces o que putz agate no sale bien en unas partes eso a nadie le va a importar o a estar muerto ya que a mí no me va a importar ¿sí me entiendes? las cosas que me llegan a la cabeza cuando estoy haciendo cosas así no caes de duda soy pinche estoy hecho para esto para hablar estupideces en la cámara por una mujer para nada me detengo de mi padre algo tuve que sacar mis hijos siempre serán lo que más quiero y un legado por ellos voy a dejar porque un jefe son llegó a ser su padre y así seguiré no le voy a aflojar porque un feliz no se raje en cualquier parte hasta donde tope le voy a atorar y yo a la mente dijo voy a mencionarles esto ya ven que yo aquí doy consejo ya en este canal hace mucho bueno ya cuando conocí a César yo aquí era más más renegón más amargadón más acá no me quejaba por nada si me entiendes como muy muy amargadón muy enojón y ya pues ahorita ya como les dije ya estoy cambiando según yo al menos siento que estoy cambiando y me siento pues más alivianado más tranquilón más relajado hay veces todavía que si me desespero y me enojo por cosas a veces que no importa pero es normal pero estaba ahorita pensando les iba a decir dije no les iba a decir lo mismo que dije hace rato en el video que no sean renegón con una buena actitud todo lo pueden lograr porque últimamente me he topado con unas gentes que bueno he mirado que como son renegón así como como lloran por todo y eso me acuerdo yo de cuando era así y digo no manches pinche o sea la forma de vivir no no vale la pena pues o sea es algo como caigo cae hasta gordo un rato me cae hasta gordo así la gente me desespera la gente así me la miro y digo la ciudad no puedo creer que así era yo de pinches renegón y llenojón y la ciudad porque a lo mejor así a veces son conmigo a lo mejor pues no lo sé pero o sea eso me me saca de onda pero bueno vamos a repasar esta madre ahorita y lleno primero hay que hacer esto rápido porque hay una batería en el teléfono esto es la es el día ¿cuánto? martes empecé el martes pues va a ir viernes tres días como no sé haciendo esto de las luces y por fin terminé de conectarlo de un lado apenas ahorita estoy en lo que sigue voy a ponerme a conectar al otro lado entonces vamos a conectar a este lado y voy a ver si prenden las luces para lograr mi reacción a ver si pueden prender y ya después si pueden ya después voy a conectarlas del otro lado voy a prender esta madre y vamos a ir a ver si prende esta luz este es el switch esta es mi reacción a ver si que haga ok listo ¿se prende o no prendeo? no prendeo ¿por qué no prendeo? ¿se prendeo? espérame algo hice más ¿qué hice? hay que prender del otro lado vamos a ver si ahora si prende porque no prende nada ok ok ya está grabando ¿listo? oye ya puse el lety ok vamos siempre me retiro me retiro me retiro en plano que otros días porque dicen que me van a secuestrar no fue gente solo dijo una brevita que dice que muchas ganas ya me traen y que el lago si eso ya no es cosa mía a veces las cosas son las que me dan pero para mí primero es la familia mi esposa y mis hijos ahorita estamos en camino para una competición de DMX que va a haber acá en Oklahoma por Halloween es sábado feliz día libre para poder ir a competir entonces les voy a grabar ahí a ver qué pedo a ver si me salen unos trucos a ver si gano de repente estaría bien a ver si no me parto la madre ya perdí ya perdí ya tengo mucho que no hay en este parque vamos a ver se miran unos güeyes que son cabrón cabrón a ver si no me se gana la boca la detección una marrilla a ver chau 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 2 perros para todos los chicos y nunca he sido el uno de los chicos yo prefiero aclararles una vez más conocí a una chica por 6 meses pero tengo las damas en mi nez así que es un día blind como ando desde las 12 no paré esto brito es agradable todo el rato es que había un chingo de gente y un chingo de gente que eran bien cabrones y pues quería quedar bien con ellos y lo bueno es que no me di un chingazo ni nada estoy bien cansado y no grabé nada se me olvidó grabar porque no tenía el teléfono pero ya después a ver si de repente me encuentro videos míos ahí por internet para guardarlos y para enseñarles ya porque ya estoy madreado y ahorita tengo que ir a trabajar entonces me voy a ir a echar un baño de hielo pero bueno ojalá y encuentre unos videos para enseñarles los tres que están haciendo voy a echar 3 bolsitos ahora voy a echar 3 bolsitos porque estoy muy cansado nunca le he calado con tanto hielo así como en el tiempo de frío porque el agua ya está frío entonces no es requerible ponerle tanto hielo a menos que estés muy cansado y pues que ya tengas experiencia haciendo esto para que puedas durar ahí vamos a ver vamos a ver si puedo durar lo más seguro es que sí otra vez lo mismo lo mismo rutina de siempre un shower de hielo y a trabajar esta era viejo es un chingo de hielo ok unas dos uff 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 miren como quede como bien viejo todo mi cuerpo viene rojo de el hielo como que te duermen los músculos de la chingadera como se ve todo esto te recupera y el rápido el cuerpo miren y ya tengo como como un año y medio haciendo esto y ya casi nunca me enfermo cada vez que me enfermo un poquito pero nunca me me enfermo como antes me enfermaba como cada año una vez al año o dos veces de repente me enfermaba bien culero aquí no más tienes que controlar tu respiración y ya y ya y ya no no tiemblas tanto pero como ya estoy hablando y pues aparte es un chingo de hielo pero ya me dicen no te voy a pegar una enfermedad no te voy a pegar importar esto me hace hasta más fuerte enfadoso te hace más fuerte al cuerpo te recupera el cuerpo y te hace hasta más fuerte hay veces que como ahorita el clima está y a otros lugares como que no están acostumbrados al agua fría y se le hace y está bien frío andando bien chamarradas con un chingo chamarras y yo con una camisa normal así y ni tengo frío y es que yo tengo más tengo más como mi cuerpo puede aguantar más pues el frío que ellos porque yo estoy acostumbrado pues al frío más y pues eso es algo que lo puedes lograr con un poquito más tiempo es que ya la sociedad en estos tiempos nos está haciendo más débiles en lugares más fuertes porque ya todo lo agarras bien fácil ya no tienes que hacer ni esfuerzo ni nada para agarrar las cosas entonces todo eso te hace más débil tienes aire acondicionado adentro cuando está haciendo calor tienes calentón cuando está haciendo frío o sea sales afuera y te hace bien frío porque no estás acostumbrado pues tu cuerpo a lo que puedes lograr pues puedes lograr muchas cosas nada más que tú te tienes que te tienes que poner a esos como se dice te tienes que poner a esos a a trabajar pues tú mismo ¿me entiendes? como ponerte bajo presión tú solo para para poder fortalecer tu mente y tu cuerpo a ver a ver si me entendieron porque está aquí no estoy puto te parece enfadoso no me dejan en paz ya después después que terminen su baño de hialgo se bañen con la boca ardiente para para que tu cuerpo se vuelva a su a su estado normal te van a decir que un agua caliente puedes bañarte hasta con agua hirviendo como tu cuerpo está bien frío no te quemas ni nada y eso te relaja bien perro y ya después como te salgas todavía te tardas poquito para recuperar tu estado normal te vas a salir de aquí el agua caliente y también vas a tener frío como por unos de 10 minutos 100 minutos ya después tu cuerpo se se controla y ya estás como nuevo una buena terapia para todos los hombres que les recomiendo hombres no niños no se crean todavía soy de niño yo pero esto te ayuda mucho 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 te lo recomiendo con cuidado empiecen con agua fría primero y vayan vayan agarrando como te dice agarrando una condición pues para llegar a bañales con ellos eso fue todo que no 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 ni